Hola, soy Liliana Nillo, representante de los administrativos ante el Comité Asesor de Autoavaluación y Acreditación, Comité AAA. Presentaremos los resultados del proceso de autoavaluación institucional 2023. Es importante resaltar que la autoavaluación en la Universidad de la Costa tiene como objetivo medir el nivel de cumplimiento de calidad de la universidad y sus programas académicos a través de un proceso crítico, reflexivo, participativo, pluralista, sistemático y permanente. Es por ello que la institución estableció cuatro fases importantes como lo son planeación, ejecución, resultado y retroalimentación y autorregulación. En la fase de ejecución se llevaron a cabo cuatro etapas que permitieron consolidar a través de un análisis FODA las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y acciones propuestas, determinando el estado de la institución respecto a sus procesos internos y su interacción con el entorno. En el factor 3, desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, se resaltan los siguientes resultados por cada una de sus características en coherencia con los lineamientos de acreditación del SES. Juntos trabajaremos por el aseguramiento de la calidad para una felicidad sostenible.